Bien, pues bueno, desde la Junta de Andalucía insistimos básicamente en lo mismo, ¿no? El Grupo Ecologista ha tenido suficiente tiempo para analizar el proyecto, lo ha tenido bastantes años encima de la mesa y como miembro de la Junta Rectora jamás han presentado alegaciones ni han presentado ningún inconveniente al respecto. Es muy curioso que precisamente sea en este periodo, e insisto, en este periodo preelectoral o llámese ya electoral cuando salga el tema a la palestra, ¿no?